volháiesz nietzo, volhánacka te ihoto eh va logo volhána bishop eliminate va logo Dieu volhána bishop sanctuary ahora el testiqué volhána bishopmonary la poca medica volhána bishop дорог ikībujimunma volhána bishop색 44 ¡Hola! La imagen es una persona que se ha desarrollado en el desarrollo de las imágenes. La imagen es un garcón que tiene que ser más o menos 15 años de la imagen. La imagen es un garcón que tiene que ser más o menos la imagen. La imagen es un garcón que tiene que ser más o menos en la france. Pero el problema es un garcón que tiene que ser muy bien. La tiki-tok, como la escuela, la gente ya está bien. Bien, tú nang a kekota, a kekota na reyakter ya avión, a koti na reyakter, a bomba nikuna. De la sorte que so kia avión dékole e pombe, ya rouvanda ka na kati ya reyakter. A okende gubimaka ka na france. So kia avión kiti na france, de ya bimi. Ni kamwa roukamwa. Men avan apeso, va komantere, bele ose, kape o komprande. Zena la so imáge eko permette eo o komprande repote so labien. La nana ni imája mwana ngô otale, bongo ngana ya koupé so ba. Detay o ngana zana ngopo na yotulanda. Non, 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 no, venin parla. ¿Qué es la policía? ¿Qué es de vosotros? Sí, sí, sí. ¿Has visto? ¿Lo voy a ir a la policía? ¿Tienes un paro si hay maravilloso? Sí. ¿Lo voy a ir a la policía? Lo voy a ir a la policía. ¿Y es la primera policía de la policía? ¿Ah? Así que yo quiero decir que yo quiero que sea muy bien. Si yo quiero decir que yo quiero que yo quiero que sea. Es la primera vez que yo quiero. Yo quiero que yo quiero que sea el aeroporto. Yo quiero que yo quiero que sea el avión para que sea en la Francia. Pero el problema es que yo quiero que sea un poco de género. Es que sea un poco de género. Es que es normal. Yo soy un adolescente. Es como eso. Ya bula gamba msus selon esprit naye Sogi na lobihina kende na kotala ye Tan ken psikolog ke je suis Sogi natali mwana wana study na makanisi naye Aye baki deja kende nga bomba nina kacha reyakter Ya obi mate Anko reyakter angope ya molili O mwende nga bimina kacha mo zindo wana zipani biya molili ya omona na te Ya e baki soka bomba ninde mwana avionta wiko dekole Ya u bomba na kaka wana A usipote na mwpepe a bangate O manlili a bangate Ti tan wavion ekita na France Ya bimi a bwa kingunda Webi ba masolo msusu atabi sonyo suta ontozaki bana Tu bandako yoka ba masolo O yoka ah ba lo barbabeta a kopi na aeroport Ba bombyo ba bombyo ka anakate avion Yo u bomba na tan wavion ekita na France O bimi o say nini? O bwa kingunda Sadir garson pe a yoka deja masolo Yake yi nan denge na ye A mi koti si nan reyakter Or Nan reyakter wana soki empridans Nan oubi bien soki empridans e salamaki Pilote a ye akoti Ay reyakter kaka monteur wana A demare reyakter E tourne mwana automatikman ziki Ako zika epie ko kata ye mike mike E bref nan moteur eko zika Reyakter eko zika eko beba Po na presyon der wana denge benda ka pwe bwa kanan denge asima Nan ebite E kiko za anini Nito mwana anon Nenge salamara mem na ba film Donk presyon der eko benda ye Ako zika na reyakter Pe a kou koufa Soki empridans e salamaki Men chos graf Ba gard Ba gard di aéroport wana Karan neng bazo tourne Bazo salaba patri na bango Verifye les aparey Ba tala nakate a reyakter Moutoua linga mi nakate E pi mwana ango couraj Abongsi deja sa ki na ye a bilamba Mwana koma l'ekol na ye A klase bilamba na ye bien Ami late li deja pantalon Men a ebi ke mwana pantalon na ye a propre zana sa ki wana Tan wala nga at kita na aéroport a France A lati popre abwa ki ngunda Eee Chance lo ko pamba Webeloni tu ngeto lo banakate Salika ko sekanako Ka mwana po ba erer mousouswa bongo Mwana pe a wiki wakendo koufa Erer reko salama pilote Pa iba gita ye a demare A demare reyakter E tourne moutoua koufi Sokou landi na katinden ba o solou la wana Nan o chelou yo kalsousou bien Ba gardi wana ba l'oubi boue Sa fe dezem fwa Ki la tante a le aroport Sa di mwana an an ame kaka yani boso Je nse pa e za ki kouman Me ba l'oubi ba ye bie Sa fe de fwa ba kange na aroport Pe tchaz anaboul ka ke non A ye na aroport Denga avion et tele maka Bomba ni ka anakata avion Mwana kolonyos avion ko bi me kei Ya ebi ka a ki avion yon sou ekendara wapi France Ko komana France Nde ya koubima Ba l'oubi De fwa deja ba mounye Yami bale anwo ba ye koukange Sokou landi sou na katya masolo ba bi Ba mounakye depui Kala Azo baluka wana Azo baluka Aze a bomba na ki nan reyater Azo ze lakakye sa anini Eh 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 pou mwwe Akende na France Eh Ou ebi Na Afrika Omoni Nyosote okou l'oubani Eza ka a pasi ya bambou Kanabi so po problemo Esa la mi na maya maya Esa mi na aroport Ya Brazzaville Maya maya Nde kouna problemo Esa la mi Tango zo kaba onde ba ou l'oubana Na otchelo yo Kalisous Eza na maya maya Brazzaville Sadi Soro mwina ba Na biso bakoumiko l'oubaba Kima mboka Na ba ajandengo wana Poto zana ba fo dirijan Na RDS na Brazzaville Biso tuto zana problema Ba fo dirijan Tala mwana na ajwana Akende go riski Akende kota na reyater Puna konuka kwa kima nzala na mboka Paske na ajwana Nine kiko kimi sa mboka Aza mwana mwke na ajwane Fwa za ananzila Klas Fwa kendo tanga Me akoumi deja na idoloji Yaw kendo kota na reyater Yaw avion pwa kende France Chose graf Bana nyoso na Afrik Biso tuto na Afrik Na biso ba tata Na ba maman Na ba o nyoso ba landi na sim Biso tuto milimwe komaga ga France Milimwe komaga ga Etatsini d'Amérique Tala ba konsekans Nyoso ezanini Ko zanga ba gouverneman ya malonga Ko zanga gouverneman malonga Bana ba komi ba delekan Baparan ba okoko boko la ban na te Nzale koti Baparan ba tikabana Bana ba komi abandone Pwelo kwa yeko sa la tata Nina mama ba yebite Ba osu zanga mwana Mwana minu bakanga Kena kata reyater Azo luka kende France E ya ya France go kena kata reyater Eske mwana yebindenga Vye fonksyon Nga toa yebite Po a jwana pe kamen Mifo za anama yele Mwana yabita O natali Iman jwana Nga persone Nme se kisi Nga na bi Ah Tikana ya kulakse Bandeko na Nanze laya bilili Nanze laya chen Bumona ma ambwezo Sa manamboka Kaya ya Paseza makas Ba anambiso bakomiko Luka bakota na reyater Pwaya na France Landa sou su imanj Oyo kandengi Ni ba o tou na ye Pe oyo kandengi Ba toa ba olu ba na kat E salami na braza vil Nan aropor de Maya Maya Mwana zo luka akende France Sa fe defo O dezem fo bak Kange nan aropor Azo tante Toujou na ba avion Ya touro bak Kekoutende Na katya reyater Yaya landa i manje Oyo ka Kom sa Tole kanako Chite Yana tche la yo Ango Oyo kaye E salayo Bien Tole kanako Chite Yo kan de Komobali Ayo kou nuka Voyage Oyo Ne No, non, non NdBA Ha 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 El otro. Vamos a ir a la brigada. Vamos a ir a la brigada. Vamos a ir a la brigada. Es la segunda vez que se retrasa en la sección. En el baño, el otro es que se retrasa dos veces. Es la segunda vez que se retrasa en el aeroport. La segunda vez que se retrasa en el aeroport. El proteja en el aeroport. Vamos a ir a la brigada de techno. famousanal de avable, como reflexión, ¿es que zan ango kakabou mwana? ¿O bien, es que zan foma reyelman pasika la pena de zoki mis abiso? ¿O bien, o ki goza la pena ni selon yo? Pes abiso kareflexión, men, o monye lo kon mwana sali. Mwana aluki aya na France, men anze la ya reyakter. Merci beaucoup. Emen, komantez votre emision. N'oubliez pas, toujours partagez. Pesapé van de komisos, ba seka, ba mwana, ba tubamona, ba mirak, ou ba afriken, ba komiko sal. Yo ka, kouya na poto eze sou mambanze la, ma ite okotika na reyakter. Ba demare, tan wavyon eki ta na poto bimi. Koka mwa. Merci beaucoup. Eza la ki abino, emble servite. L'om de bon fwa, zala bon che, ba emiche za kouya. Ciao.